Es una diable, es una santa, es todo eso que me encanta, es un remedio que te alivia el corazón. Ay, qué bueno que los veo porque precisamente quería hablar con ustedes. Supongo que están buscando a Guillermo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Eh, ¿tú sabes dónde está mi hijo? Sí. ¿Y tú cómo sabes dónde está? Amanda, por favor. ¿Y tú por qué te alteras tanto? Es el hijo de Santiago, no es tuyo. Es más, te informo que ese niño tiene un padre que es Santiago y pronto... ¿Dónde está Guillermo, Inés? Se lo llevó Humberto. ¿A dónde se lo llevó? Al hospital. Bueno, al menos eso fue lo que me dijo. ¿Al hospital? ¿Pero para qué? ¿Por qué? A lo mejor lo llevó a ver a don Gaspar. No, no, no. Se lo llevó a hacer una prueba de ADN. Claro, claro, tiene que ser eso. Es eso, Amanda. Se lo llevó para hacerle el examen de ADN. A ver, un momentito. ¿De qué examen de ADN están hablando? Yo necesito ir a ver. No, 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 espérate. Amanda, acabas de pasar por algo muy, pero muy difícil. Con todo lo que pasó en el bosque, te tienes que quedar aquí a descansar. ¿Bosque? ¿De qué bosque están hablando? No, 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 mira mi papi. ¡Ey, ey, ey! Amanda. Van a sospechar si te van a llegar. Por favor. Por favor, confíenme. Begoña. Begoña, quédate con ella, que descanses, ¿sí? Tienes que descansar, Amanda. Yo me encargo de todo. Por favor, ayuda. Ay, es un sueño de hombre, ¿verdad? Oye, Amanda, ¿ya te dijo que nos vamos a casar? Pues es que imagínense que mi papito nos descubrió en la cama desnudos después de haber hecho el amor. Oye, ¿no te lo había dicho? Ay, es que Santiago es súper discreto. Pero bueno, sí nos vamos a casar porque es que él es el hombre perfecto. ¿No entendiste que quiero estar sola? Pero es que yo no he terminado de hablar. No, pero es que a mí no me interesa hablar contigo, Inés. Mira, 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 yo solamente quiero decirte que estoy muy feliz porque cuando me case con Santiago, a lo mejor tú, Humberto, Santi y yo podemos ir al cine a cenar. No sé, podríamos ser los mejores amiguitos. Fuera. ¿Pero por qué? Además, cuando tu bebé, cuando nazca, cuando crezca, a lo mejor va a ser muy amigo de Guillermo. Ay, ese niño, ese bebé que te juro que voy a criar como si fuera mi hijo. No te atrevas a tocar a ese niño. Y escúchame bien, Inés, que yo no me entere que le pusiste un solo dedo encima. Porque te lo juro que te vas a arrepentir. ¡Au! ¡Auch! Te juro que no te voy a invitar a mi boda. Eres una brusca. Es una diable, es una santa. Es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón.